¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Voces de la Casa Común, tu programa ecológico. Bueno, les saluda hoy, 14 de julio, ya estamos cerca, aquí está fácil, les saluda Carlos González, bueno, yo junto con nuestro amigo Juan Alberto Muñoz, estamos a cargo de este espacio radial y bueno, hoy día pues está haciendo bastante frío aquí en Lima, estamos acá en Lima, la ciudad capital del Perú, hago hincapié en esto porque también nos escuchan en el extranjero, a través de internet, de las redes sociales, y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, les cuento que este espacio se denomina Voces de la Casa Común y tiene como objetivo principal crear conciencia ecológica, ¿no? A través de la fe, a través pues de la responsabilidad, ¿no? Este es un espacio que se dirige, bueno, principalmente pues a un público católico, ¿no? Se basa en la encíclica papal de la cual vamos a hablar el día de hoy en el siguiente bloque, Laudato Si, que justamente habla sobre el tema medioambiental, la crisis climática que estamos viviendo, pero también este programa pues está dirigido a todas las personas, ¿no? Quizá de otros creos, incluso para los no creyentes, ¿no? Pero que también sienten ese llamado de la naturaleza a protegerla y a cuidarla. Y bueno, vamos a comentar un poco la situación, ¿no? De hecho pues ya no estamos en cuarentena, ¿no? Desde el inicio de este mes, pero vemos que en el mundo se están registrando nuevos rebrotes, ¿no? De lo que ya conocemos, la COVID-19, esta enfermedad pues que sigue poniendo en amenaza la vida, la salud de las personas en todo el planeta, ¿no? Desde acá, desde voces de la Casa Común, nos sentimos en la responsabilidad de hacer un llamado a la gente a que sea responsable, a no relajarnos, a no bajar la guardia, porque aparentemente pues se ha llevado una meseta, aunque hoy día el ministro, el ministro de Defensa nos ha dicho que hay un incremento de contagios que es manejable, pero dentro de todo nos mantenemos en la meseta, en esta famosa meseta que significa pues que los contagios nos llevan un límite y eso se va a mantener y luego va a bajar, eso es lo que esperamos que sucede. Pero estamos viendo pues que en otros países del mundo se están registrando rebrotes de la enfermedad, nuevos picos de contagios, ¿no? Y esto en gran medida pues a que se han, las cuarentenas han terminado, ¿no? Y la gente pues de alguna forma está volviendo a su rutina, a las conglomeraciones, ¿no? Y esto está generando rebrotes solamente para mostrarles un poco, ¿no? Por ejemplo en la India, en la India no es un país que tiene más de 100 millones de habitantes, nuevamente ha vuelto a cuarentena. Colombia, aquí no más, ¿no? Que aparentemente pues tenía una situación bastante mejor que Perú, ¿no? Porque bueno, ahorita estamos, según las últimas cifras del Minsan, 320 mil contagios confirmados. El nivel de contagio en Colombia era mínimo, era totalmente diferente a lo que es bastante mucho más pequeño que en Perú. Sin embargo ha tenido un repunte desde hace una semana y ya están prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces lo mismo está pasando en Argentina, lo mismo ha pasado en Chile y en varios países. En el Reino Unido también se está hablando de un rebrote, ¿no? Entonces lo que queremos, lo que queremos a través de estos, de estos, no queremos alarmar a nadie, no queremos acá crear zozobra, pero sí hacemos un llamado a la responsabilidad, ¿no? A seguir manteniendo la distancia, ¿no? De metro y medio por lo menos, a lavarnos las manos constantemente, salir de casa solo cuando es necesario. Ahora ya se ha establecido, el gobierno ha establecido que es de uso obligatorio, no solo las mascarillas, sino estas, se me fue el nombre, pero estas láminas de plástico que nos recubren todo el rostro, son de uso obligatorio en el transporte público. Así que por favor, señores, a ser responsables, a cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás, ¿no? De repente a veces nosotros nos confiamos, ¡ay, yo soy joven, a mí no me pasa nada! Cuidadito, porque hay muchos casos de personas bastante jóvenes, de 20, 30 años que han fallecido, lamentablemente, ¿no? Y bueno, si no te pasa nada, si tienes esa suerte, esa bendición de que eres una persona asintomática, puedes contagiar a otra persona que sí le podría ir muy mal. Piensa en tus padres, piensa en tus abuelos, piensa en tus tíos, piensa en la gente que te rodea, ¿no? Eso es muy importante porque, si no, pues, la situación podría complicarse aún más, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras hay que mencionarlo porque es importante, como les digo, ¿no? Generar responsabilidad en las personas, ¿no? Crear esta conciencia de protección, de protegernos. Como les decía, en Europa, supuestamente la situación ya estaba controlada, en Reino Unido, un estudio advierte que una segunda ola de la COVID-19 podría causar 120.000 muertos. Sí, esto es muy preocupante, así que, señores, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con nuestra salud, ¿no? Hay que seguir protegiendo. Bueno, ya en el siguiente bloque vamos a hablar un poco porque ya este 24 de mayo que ha pasado, bueno, estábamos en plena pandemia, no se habló mucho del aniversario del laudato sí, ¿no? Como saben, esta encíclica papal habla sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la casa común, ¿no? Estamos en medio de una crisis climática que está amenazando a todas las especies del planeta, así que en el siguiente bloque vamos a hablar de esta, un poco de esta encíclica y también de las actividades que se vienen a raíz del aniversario. Bueno, se vienen muchas, muchas actividades en las cuales todos vamos a poder participar, ¿sí? Así que ya nos estamos reencontrando en el siguiente bloque porque nos vamos a una breve pausa. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en Voces de la Casa Común. Y bueno, como ya lo habíamos anunciado en el bloque anterior, hoy vamos a hablar un poco de la encíclica laudato sí, ¿no? Bueno, este documento que fue redactado por el Papa Francisco nos habla, pues, de una conversión para cuidar la casa común, cuidar el medio ambiente, ¿no? Frente a la crisis climática por la que atravesamos. Y bueno, este 21 de mayo se cumplió un año más, o sea, son cinco años ya desde que el Papa Francisco, bueno, desde que la Iglesia Católica emitió esta encíclica y a raíz, pues, de este aniversario se ha programado un año, el año laudato sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que incluye toda esta celebración? Bueno, justamente el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano ha establecido que, por deseo del Papa Francisco, desde el 21 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del 2021 se celebra un año especial de aniversario de esta encíclica con la participación, con la que se busca la participación activa y entusiasta de todos. Se está haciendo un llamado a todas las personas cristianos, católicos, a que, pues, accionen. ¿No? A que accionen, pues, desde sus comunidades para proteger la casa común, ¿no? A través de acciones concretas. ¿No? Hay muchas iniciativas por parte de la Iglesia Católica, de las parroquias, para preservar nuestro medio ambiente. ¿No? Y es toda una serie de actividades, hay toda una serie de actividades que se están programando para este año y es muy importante que, bueno, los que estén interesados y los que quieran saber un poco más, pues, investigar. Hay bastante información. De hecho, en nuestras redes sociales, ¿no? Nos pueden seguir como Yana Panaku en Facebook. Nos pueden encontrar en Instagram. También estamos en YouTube. Ahí van a encontrar información más. Lamentablemente, no se puede hablar mucho porque este espacio, pues, el tiempo es nuestro peor enemigo a veces, ¿no? Entonces, no se puede hablar mucho, lamentablemente, pero esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿no? En general lo que se busca es la conversión ecológica. Este documento de preparación al año jubilar invitará a diversas instituciones para que asuman el compromiso público de iniciar un camino de siete años hacia una total sostenibilidad en el espíritu de laudato si. Pero no es otra cosa que lograr una ecología integral en varios espacios de la vida diaria. Obviamente, pues, una de ellas son unas familias laudato si. Ellos van denominadas así, familias laudato si, que quieren emprender un camino de siete años hacia la ecología integral. De la misma forma, y según su propia naturaleza y exigencia, se les invitará a seguir este camino planificado a las diócesis, escuelas, universidades, órdenes religiosas, hospitales, centros de salud, empresas y granjas agrícolas, ¿no? A eso también hay que sumarle el reconocimiento público que se hará a aquellas personas e instituciones que demuestren un recorrido práctico de trayectoria individual o comunitaria para el cuidado de la casa común que es la tierra. Con este fin de reconocimiento público, a partir de 2021, se otorgarán los premios anuales laudato si. Mira, una premiación, unas nominaciones. Por ejemplo, va a haber premio laudato si al mejor líder mundial, así como al mejor animador local, mejor familia, escuela. Otros premios serán a la mejor diócesis, mejor parroquia o comunidad religiosa, junto al mejor modelo de empresa, granja agrícola, entre otros. Entre los que están los medios de comunicación social, los medios de comunicación también están llamados a participar y también pueden ser parte de este reconocimiento público los premios anuales laudato si. Entonces hay muchas cosas que se vienen y es muy importante darlas a conocer. Es muy importante difundirlas y también participar. Quienes de repente manejan un equipo, un equipo parroquial, de repente una comunidad, no sé, una organización vecinal, tal vez todos estamos llamados a participar para lograr el cambio y preservar la casa de todos, nuestra casa común. Así es, amigos. Entonces ya lo saben, nuevamente les hago la invitación. Si quieren más información, también están convocando oraciones comunitarias. Así que toda esta información más detallada la van a encontrar en nuestras redes sociales. Y en Apanaku, como les repito, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en YouTube, donde próximamente vamos a comenzar a hacer transmisiones en vivo, vamos a interactuar con el público y le vamos a llevar grandes sorpresas. Así que ya lo saben. Y bueno, también pues tenemos la parte informativa, ¿no? Siempre traemos noticias y bueno, tenemos lamentablemente una noticia mala, pues el casquete polar ártico se ha reducido a la mitad en 40 años, producto del calentamiento global. Los investigadores señalan que la capa de hielo se vuelve cada vez más cerrada en el Ártico y que el hielo estacional en los mares del norte de Rusia ha desaparecido casi por completo. La naturaleza no deja de hablarnos, no deja de advertirnos que la estamos deteriorando. El calentamiento, las temperaturas siguen subiendo a nivel global, así que no hay tiempo, tenemos que actuar ya, tenemos que levantarnos ya y cuidar a la casa común. Así es amigos, entonces, bueno, nosotros ya nos estamos reencontrando el próximo jueves. Mañana lo van a poder escuchar y compartir con nuestro amigo Juan Alberto, que también siempre nos trae cosas muy interesantes. Dios mediante, ya esperamos pues que la próxima semana poder regresar a la cabina y seguir interactuando, compartiendo y conversando con ustedes, ¿no? Y así pues cuidar nuestra casa común. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Ya nos estamos reencontrando muy pronto, así que cuídense mucho. Que estén bien.